Oye, ¿sabéis qué instrumento es este que he traído? ¡La guitarra! ¡El clavinete! ¿Sí? Pues una guitarra Sí, una guitarra y mirad, le falta un trocito aquí porque no tenemos para pagar una guitarra completa y este trocito pues ya está, la estamos pagando a plazo con el último plazo me darán el trocito que... Pues mi padre toca la caja ¿Taca la caja? Fantástico Os traigo una historia de amor Y yo, sí Os traigo una historia de amor ¿Vosotros tenéis a alguien que queráis mucho? Yo a mi hermano ¿A tu hermano? Yo a mi hermano Yo a mi hermano Pues yo ayer viendo las noticias de La Palma hay un volcán que está echando lava en el mar y ha pasado una cosa súper súper extraña y también maravillosa la iglesia Ha entrado en el mar y allí había unos peces y esos peces se han tenido que mover Y os traigo la historia de una pescadilla que estaba enamorado de otro pez Pero ese pez no quería a pescadilla porque quería otra persona y decía así Doña pescadilla Doña pescadilla Doña pescadilla Está enamorada ¡Ay qué maravilla! Doña pescadilla Doña pescadilla Doña pescadilla Doña pescadilla Está enamorada ¡Ay qué maravilla! Pero donde su ojo ama una sardina y se queda triste, Doña Pescadilla. Lágrimas de amor es en tiempos de sal. Para amar la vida, vuelta a comenzar. ¿Cantéis conmigo? Doña Pescadilla, Doña Pescadilla, está enamorada, ¡ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla, Doña Pescadilla, está enamorada, ¡ay, qué maravilla! Pero donde su ojo ama una sardina y se queda triste, Doña Pescadilla. Lágrimas de amor es en tiempos de sal. Para amar la vida, vuelta a comenzar. Dile adiós a los papis y a las mamis. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!